En una de nuestras subidas, estos lugares fueron sembrados con muchas ofrendas. Esta es una de las ofrendas que fueron a ofrecer. En una ocasión cuando la gente subió a limpiar el camino de la montaña, quitaron muchos árboles, arbustos y emergió esta pieza. Este es un silbato, cuando yo me lo encontré, para mí fue un tesoro. Ese silbato debió haber permanecido ahí enterrado más de mil años. Lo que lo salvó, porque está hueco, se le metió el lodo o el barro y se endureció. Entonces yo con mucho cuidado empecé a escarbarlo, escarbarlo hasta que lo limpie. Y lo suene y suena y entre. Entonces este es el silbatito que me encontré a esta altura de esta montaña. ¿Qué otro elemento? Está muy bueno. ¿Qué otro elemento? Este es un silbato que me dio a la aldea. ¿Cómo se llama? Este es un silbato. El silbato que me dio a la aldea. Me dio al silbato. Este es un silbato que me dio a la aldea. El silbato que me dio a la aldea. Este, lo puede volver a enterrar, y tiene papi dueños de esta raíz. La característica de este es el rollo, por eso es que estos son sus hijitos, o sea, se refiere a que así tan pequeña, ya tiene la capacidad para salir sus hijitos, o sea, que se llena, se estupe, y cada uno de estos, yo creo que puede crecer. Y poder compartir con ustedes, nosotros portamos la pipa cuando hacemos un compromiso, una petición es con tabaco, y queremos ofrenderle nuestra pipa, es un danzante del sol, la va a tomar, y va a fumar, no le dé el golpe, nada más le chupa y saca el humito, ¿sale? Y después de eso le digo la petición que vamos a hacer, ¿sale? calma poquito, poquito a poco sacalo sacalo no se preocupe, si no es un mar, él besa le besamos bueno pues ahora nos hacemos nuestra petición con tabaquito con nuestro corazón en la mano con nuestro rostro mirando de frente al sol mirando nuestros rostros pues compartirles esa petición de que nos apoye con el grupo Macondonacci con el grupo de Terequisco con el comista aquí en Chicolapan que pudiéramos llevar a cabo nuestra celebración aquí en el lugar de Chicolapan y pues sería el día miércoles miércoles a las 4 de la tarde el 10 a las 6 de la tarde es el cambio de año entra un nuevo año es el 8 de octubre entonces pues queríamos solicitarle ese lugar, ese espacio a ustedes de presentación de la Presidenta si pudiera llevar nuestra petición hasta ella y ojalá que ojalá se pueda hacer y pues hoy aquí compartimos con ustedes el rezo, lo que nos han enseñado los abuelos el tabaco, la medicina y poder compartir con ustedes nosotros cortamos la pipa cuando hacemos un compromiso una petición es con tabaco y queremos ofrendarle nuestra pipa es un danzante del sol la va a tomar y va a fumar no le dé el golpe nada más le chupa y saca el humito ¿sale? y después de eso le digo la petición que vamos a hacer ¿sale? a ver calma saca el humito poquito, poquito, poco no, no, no sacalo duro duro sacalo no, no, no no, no, no no se preocupe no es fumar y le saca le besamos bueno pues ahora nos hacemos nuestra petición con tabaco con nuestro corazón en la mano con nuestro rostro mirando de frente al sol mirando nuestros rostros pues compartirles esa petición de que nos apoye con el grupo con el grupo de Terequisco con nuestro amistad aquí en Chico Lopal que pudiéramos llevar a cabo nuestra celebración aquí en el lugar de Chico Lopal y pues sería el día miércoles miércoles a las 4 de la tarde el 10 a las 6 de la tarde es el cambio de año entra un nuevo año es el noche a Tectal entonces pues queríamos solicitarle ese lugar, ese espacio a usted la representación de la presidenta si pudiera llevar nuestra petición hasta ella y ojalá que ojalá se pueda hacer y pues hoy aquí compartimos con ustedes el regreso lo que nos han enseñado los abuelos el tabaco la medicina el temazcal nuestra palabra los toques de los cabacuales todo lo que consiste con ayuda a nuestra asistencia activa